oye me quedé aquí Fidel el sometedor de los hombres vivo Fidel el sometedor de los hombres vivo de verdad que este Michael es un zingao mancabuchi nunca había visto eso un zingao Felipe todavía ha visto un zingao mancabuchi eso es un zingao de calidad de alto precio de costo ese no es un zingao de zingaro se acuerda de los zingaros que valían 11 pesos, 10 pesos y pico en Cuba los pitizas zingaro no de verdad comiquísimo está esto de Fidel nada Michael es un hermano que es un loquito de verdad se le van ahí oye Ana Ana González dice Michael aquí no tú guapería demuéstrala allá en el Capitolio sé consecuente con tu discurso barato ya yo lo dije Michael parece hindú o musulmán el hermano Michael es trigueñito bronceado de pelo de pelo negro él parece un musulmán y tiene acento quiere decir que no suena a gringo para nosotros el inglés de él puede ser muy bueno porque lo aprendió por allá por Canadá y esas cosas y a lo mejor es un caballo batil hablando inglés pero tiene acento tiene acento latineado porque él nació en Latinoamérica él nació en Cubita la Bella y esa gente son un poco bravo ay Dios mío qué clase de locura caballero esto es una locura quién le sigue quién le sigue quién le sigue es que se fue venía aquí Maceo y habló Domingo ya feriado Domingo ya feriado tira la luz tira la luz ahí que lo que se ve es un fantasma bro es la la lecto esta tiene esa cámara vieja yo estoy yo estoy en München no estoy en la casa en donde la camarita la cama en Múnich estoy trabajando estoy en un hotel estoy en un hotel estoy en un hotel estoy en un hotel estás en un affair estoy trabajando fuera de provincia atiende me quedé dormido con Mike qué hablar con Mike que hablar con Mike que me he quedado dormido con él la marca Gucci no es una mala marca quiere decir que lo que le dijeron que no lo voy a repetir es de buena calidad lo que le han dicho es de buena calidad sí sí ah pero aquí espérate que tengo otro comentario aquí que no lo había visto espérate no 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 me quedé asombrado eso es me imagino que ese debe ser un dicho balseril cubano eso pero tú sabes de nueva generación de verdad un singgado Mike Caguchi que es de calidad ¿sabes? hecho por un diseñador no es no es este polovito que lo hace que lo compré en Walmart ahí por cinco pesos y te dan una pila no 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 lee 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 ahí lee ahí típico como Mike no mueren lo matan Mike se ha buscado el odio Mike se ha buscado el odio de la población de verdad Mike espero que Mike me esté escuchando tú sabes que él es nuestro hermano con su mentalidad vaya hermano mío no es porque no puede ser definitivamente no pero bueno es un coterráneo es un coterráneo no Mike no nos quiere no no a nosotros no pero bueno pero nosotros somos más democráticos que él te das cuenta somos más democráticos que él pero tú te tienes que estar fijando mira se ha dejado la barba ya los ojos se le están haciendo un monte aquí así se ha vejentado en los últimos seis meses desde que yo lo conozco se ha vejentado que ya ahorita me pasa por al lado cuando él empezó a venir aquí cuando él empezó a venir aquí estaba estaba rozagante todo fuerte yo lo veo ahora como un poco como que más abombachado está como es decir está poquito antes de la perder la cordura mira son malos perdedores son malos perdedores efectivamente ahí está Belsy este hombre está en un motel en Munich en Munich ella sabe mira ella me tiene bien controlado Pancho no te equivocas también es lo que dice César Martínez César Martínez no vas a a pasar nada mañana hay que trabajar oye estos trompistas son una pila de vagos no te vayas a pensar ellos son una pila de vagos yo no sé dónde sacan tanto dinero para comprar el rejín porque esto va a lucho de repensos son una pila de vagos no crea eso y lo peor de todo que son cantidad se relevan se va uno y viene otro 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 es más de Miami salió una guagua para allá de Miami salió una guagua para allá yo tengo las imágenes lo que estaban diciendo vas a leer no 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 ya la leí no no lo leí ok no pues te voy mirando para arriba y como leyendo atiéndeme lo que estaba diciendo uno de los reporteros cuando tú empezaste el programa que me llamó mucha atención porque no sabía lo que estaba pasando él lo decía que él no había llamado a la guardia nacional porque son su gente ¿te das cuenta? él no la tiene que llamar él no él debería haberla llamado si quería pero de todas maneras quien tenía que haber previsto eso era la alcaldesa no no eso está claro la que tenía que haber previsto de que eso iba a pasar de que eso sí eso está claro ya eso lo dijiste al principio vamos a obviar ese pedacito que lo estaban diciendo los reporteros de televisión que él no puso en las alarmas a sonar porque son su gente pero mira hasta donde llegaron su gente claro ya ha escalado tanto que hasta le han echado pimienta a los policías han roto ventana que tenían cerrado eso ahí para que no entraran oye tú sabes cosas que ya están metidos donde se sientan toda esa gente ahí exacto oye no estaban preparados no estaban preparados ahora ahora píntame a toda esa gente de negrito y qué tú crees que hubiera pasado ahí ay papá papá mira 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 en Los Ángeles California en los años 70 en los años 70 los años 60 el grupo este supremacista no el grupo este de defensa de los negros ay cómo se llama que ellos tenían el puño así y se vestían de cuero y eso cómo se llaman ellos no sé las panteras negras las panteras negras hicieron lo mismo que hicieron los trompistas hace unos años hace unos meses atrás en un estado que entraron al Capitolio ellos entraron y ahí fue donde se les hisló en aquel entonces para no vender más a más larga en aquel entonces se les hisló para no vender a más larga hace un tiempo atrás fue que se volvió a permitir vender a más larga porque los afroamericanos de las panteras negras le metieron caña al Capitolio y esa gente creo que se le perdió los mandaron para se le perdió la llave en aquella época en aquella época todavía había un poco oye no me veo yo déjame leer lo que dice el hermano cubano Issa García dice Michael para reclamar no hay que violentar una institución gubernamental se reclama como debe ser eso debe considerarse un delito federal no de que lo es lo es lo es lo es muchas de esas gente van para el tanque muchas de esas gente van a ir a cumplir prisión y a pagar multas porque todo eso está firmado y los van a ir a buscar poquito a poco espero yo que los vayan a buscar espero yo que poquito a poco los vayan a ir acuérdate que estaban muy blanquitos ellos estaban muy blanquitos puede ser que ahora viene otra presidencia y me imagino yo que quiera ser ejemplarizante porque si no se le va a formar muchos caos muchos caos imagínate que cada vez que haya una cada vez que haya unas elecciones se arme esos mayús porque el pueblo estadounidense está partido a la mitad el último tuit que yo no sé si habrá hecho otro déjame ver si puso otro déjame refrescar pantalla de Trump déjame refrescar pantalla el último tuit del presidente el último tuit del presidente si cambió ya tiró otro porque él tira uno cada cinco minutos ah no lo mismo el mismo el mismo dice pido pido a todos en el Capitolio de los Estados Unidos que permanezcan en paz sin violencia recuerden nosotros somos el partido de la ley y el orden respete la ley y a nuestros grandes hombres y mujeres de azul gracias ese es el gran descaro de la vida lo que acaba de decir él lo provoca él lo promueve y después dice que nosotros somos por favor compórtense eso es que se es muy descarado es lo que decía Felipe ahorita ese tipo es lo más hijo de la madre que hay que es cosa más grande caballero así mismo oye mi hermanito vamos a darle la oportunidad a otro seguir que esto está aquí abajo en cambio pero como que seguir si yo acabo de entrar me estás votando y me votas si me votas me votas completo porque me voy a ponder no te muevas un momentico no he empezado ni a hablar lo que iba a decir dale oye Enrique 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 estás ahí bueno este es Enrique Mendes enrique Mendes